Estimados participantes, el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado les da la más cordial bienvenida a esta su plataforma educativa. En este videotutorial les estaré mostrando la estructura general de un curso. Lo primero que tenemos que hacer es acceder con nuestros datos personales. Posteriormente, me dirijo hacia la parte inferior. En este caso voy a abrir el primer semestre del doctorado en Educación y el primer cuatrimestre de la maestría en Docencia. Voy a dar clic en la primera materia que es Finalidades, Teorías y Métodos de la Educación. Y a continuación me aparece la portada del curso. A grandes rasgos, bueno, tenemos el módulo de Bienvenida. Tenemos un reloj. Tenemos un calendario en el cual nos va a estar mostrando las fechas importantes. Entrega de tareas. Participación en algún foro. También tenemos una barra de progreso. Esta barra de progreso nos va a ayudar para ir viendo nuestro avance y qué tareas nos faltan, si nos falta alguna tarea. Tenemos aquí Tarea Actividad 1 que ya fue entregada de forma demostrativa. Tenemos el módulo de mensajes, en el cual nos estarán apareciendo los correos o indicaciones que nos dé el doctor César sobre la plataforma, sobre los cursos o sobre alguna actividad o algún evento dentro de la plataforma. Y aquí nos irán apareciendo cuántos mensajes tenemos y damos un clic y los podemos leer desde este apartado. Tenemos el módulo de personas, en el cual nos indica a los participantes, ya sean alumnos y nuestro profesor. Tenemos buscar en los foros, por ejemplo, si queremos buscar algún archivo que nos pareció interesante que haya compartido algún compañero, lo podemos buscar desde este medio y nos va a aparecer esa información. Tenemos el de navegación, que nos facilita muchísimo cómo nos movemos dentro del curso. Tenemos aquí la raíz, que es Finalidades, Teorías y Métodos de Educación. La materia, tenemos los participantes, general, que es el foro de noticias y el foro de argumentación y debate. Tenemos el tema 1, que es en el cual estamos ahorita, Pedagogía y Educación. Y por medio de este módulo podemos ir navegando. También tenemos el módulo de Últimas Noticias. Tenemos el módulo de Eventos Próximos, aquí nos va diciendo las tareas y cuándo se tienen que entregar. Ese es el de Actividades, que son atajos a los foros, a los recursos y a las tareas. Y el de Usuarios en Línea, que nos permite ver qué alumnos o qué participantes están en este momento en la plataforma. Y tenemos aquí el de Administración del curso, que son calificaciones, el banco de preguntas o ajustes de mi perfil. Y bueno, tenemos la Bienvenida, que esa es la parte central del curso. Tenemos los dos foros, el de Noticias Importantes y el de Argumentación y Debate. Ese es el tema 1, en su estructura principal. El tema 1, Contenido Temático, Pedagogía y Educación, Tarea y Actividad 1 y el foro de Preguntas y Respuestas. Si nosotros nos vamos a la Maestría en Docencia, podemos ver que es la misma estructura. Tenemos el módulo de Bienvenida, el reloj, el calendario, la barra de Progreso, que nos han mostrado nuestro avance, el módulo de Mensajes, el de Participantes, el de Buscar en los Foros, el de Navegación, Últimas Noticias, el de Eventos Próximos, el de Actividades, la Administración, que son nuestras calificaciones, el banco de Preguntas y el de Usuarios en Línea. La estructura también central es el mensaje de Bienvenida, las noticias importantes y el foro de Argumentación y Debate. Tenemos el tema 1, Objetos de Estudios de la Pedagogía, Tarea Actividad 1 y el foro de Preguntas y Respuestas. Esa es la estructura principal de un curso. Espero que este pequeño recorrido por la estructura del curso les sea de mucha ayuda. Recuerden que estamos a sus órdenes y si tienen alguna duda en específico o quieren un videotutorial en específico, lo pueden solicitar y nosotros les podemos apoyar. Muchas gracias por su atención.